Una ciudadana quien de buen corazón rescató a un perro indefenso en una de las calles de la ciudad relata las condiciones de salud en las que se encuentra este canino, pues lo manifestado por la mujer no es el mejor. Esto fue lo expresado. Lo que pasa con este perrito es que yo lo recogí en la quinta, eso ya va un mes. Del oído a él le tuvieron que hacer lo que hay en la foto, pero del oído a Dios gracias, él está bien, ya está sano. Ahora lo que tenemos que hacerle son tres quimios porque apareció con TBT. Ya se le hizo la primera quimio y la primera quimio pues ya colaboraron con ella, ya la cancelaron. Ahora faltan las otras dos quimios. Ahorita en este viernes hay que hacer la segunda quimio, el otro viernes la tercera quimio y su proceso de recuperación. También necesita para desparasitarlo nuevamente y necesita de la penta que es la vacuna y como está lleno también de pulguitas y de piojitos necesita una pastilla que se llama la nesgar para dársela a él para que se le puedan morir todas esas pulgas y todo ese piojo que tiene y garrapaticas. La mascota ya tuvo la primera intervención y se encuentra a la espera de otras dos, sin embargo la mejoría de su salud ha sido positiva. Entonces lo más importante sí para las quimios que la verdad no ya colaboraron con una, entonces faltarían las otras dos y la pastilla para la garrapata, la pulga y los piojitos que tiene y la penta que es la vacuna contra todo. Pero obvio que la penta y eso se hace después de que termine su tratamiento de las quimios porque aún así no se le puede dar porque se tiene las defensas bajitas, no es recomendable. Entonces tan pronto termine la esquimia se le aplicaría la penta o se le daría primero la pastilla para las garrapatas y las pulgas, matarle todo eso y ya después de ahí a los otros cinco días sí se le podría dar, a los otros ocho días se le puede aplicar la vacuna, la penta. Lo manifestado por la mujer es poder encontrarle un hogar donde pueda estar al cuidado y a la prevención de sus nuevos dueños.